Nosotros percibimos con el contacto con la gente, tenemos números por demás alentadores con una diferencia creemos indescontable, pero más allá de los números que por ahí son subjetivos y cada uno los trata de acomodar de acuerdo a su conveniencia, uno ve en los actos que organiza, el acto que vino a Schiaretti fue multitudinario, el salón nos quedó chico, quedó mucha gente afuera, el otro día en lo que significa el deporte y la cultura, prácticamente los principales exponentes del deporte y de la cultura de Villanueva estuvieron en ese acto y están trabajando en nuestras comisiones, la recepción de la gente, las mateadas que hacemos en las distintas manzanas que componen la ciudad, la gente nos valora mucho el haber gobernado la ciudad en una situación extremadamente difícil, nosotros no tuvimos la suerte de contar con el fondo de la soja que le permite a los municipios tener dinero fresco para hacer muchas obras, lo hicimos en un contexto del 2001, del 2002 que el país estaba parado, cobrábamos un peso de coparticipación, el único gran contribuyente Nestlé embargado y a pesar de eso hicimos 3 establecimientos educativos nuevos, hicimos asfalto, no con la intensidad que se hace ahora, hicimos la costanera nueva, hicimos gas, hicimos un montón de obras con recursos propios, hoy indudablemente el panorama es totalmente distinto, hay un contexto local distinto y hay programas en el orden provincial y nacional que benefician indudablemente a los gobiernos locales y en ese sentido y en ese camino vamos a trabajar, proponemos un cambio, pero un cambio prudente, preservando todo lo que está bien y tratando de mejorar lo que está mal y nuestra mejor herramienta para lograr ese cambio prudente va a ser el diálogo y yo tengo autoridad moral para decir que puedo dialogar porque durante mi gobierno, durante 8 años, todos los jueves atendí a todos los villanovenses, ya sean villanovenses en forma particular o instituciones desde las 9 de la mañana hasta que no quedara nadie sin audiencia, el diálogo es la mejor herramienta para proponer las soluciones para la ciudad.